Ahora está Pedro, que había titulado el tema del caos. ¿Cómo es, Pedro? El caos y el tema del libre mercado en los Estados Unidos. A ver, frente a lo sorpresivo de esto, lo inesperado, lo que ya hemos hablado, lo que todo el mundo sabe que no se la esperaba, por supuesto, cada Estado, cada gobierno reaccionó a su manera. Por supuesto que las características personales de Trump que vos mencionabas, de Chomsky, hicieron que reaccionar a la suya, errática, primero despreciando el tema, elogiando a Estados Unidos, tenemos los mejores equipos científicos, la mejor gente, nos vamos a sobreponer rápido. Viene al estilo Yankee, somos los más poderosos, a nosotros no nos va a afectar. Bueno, el 26 de febrero, hace un mes y un poquitito nada más, tenían 60 casos. Y hoy tienen, bueno, llegando a 270.000, pasándolos. Yo insisto, la burocracia va mucho más lenta que la pandemia. La pandemia va extendiéndose y vos tratás de recopilar los datos y siempre llegas tarde. Pero lo que desnuda esto, en Estados Unidos en particular, no es solamente el caos a nivel de gobierno, sino cómo funciona el libre mercado. La denuncia que hizo el alcalde del estado de Nueva York, Edward Covamo, de que los estados están compitiendo entre sí para comprar los insumos, es el mejor ejemplo. O sea, acá, como se siguen rigiendo en base a la ley de la oferta y de la demanda y de la famosa mano invisible del mercado, la famosa mano invisible del mercado, implica al que pone más dinero sobre la mesa. Se lleva todo. Y es lo que denunció Covamo. California tiene más plata, entonces puede comprar más máscaras. Ahora, el caso de las máscaras es realmente impresionante, porque hubo una denuncia de dirigentes regionales en Francia de que habían comprado una cantidad determinada de máscaras de China y que vinieron de Estados Unidos, pusieron la plata sobre la mesa y se la llevaron. O sea, les afanaron máscaras. Se echaron con máscaras. Ahora, esto sucede en Francia, es un gran estándalo y se denuncia, pero después resulta que Francia le roba máscaras a Italia y a España de una empresa sueca haciendo exactamente lo mismo. O sea, estamos en un mercado global donde nos vamos afanando los insumos porque es todos contra todos. Bueno, esto nos tiene que servir para pensar un poco las bases de la sociedad en la que estamos viviendo, algo que tal vez para la gente que escucha Marca de Radio suena como obvio, ¿no? Las críticas al libre mercado, la oferta y la demanda, a la mano invisible del mercado, o a este delirio que estamos viviendo de que efectivamente tenés más dinero y compras y no hay un poder central que lo está organizando. Trump lo trata de hacer en determinados momentos. Tiene serias dificultades justamente por las características de ese país porque las leyes no siempre se lo permiten, no puede intervenir fácilmente. De hecho, en la mayoría de los estados, lo que nosotros llamamos cuarentena, el distanciamiento social, que me niego a llamarlo distanciamiento social, en todo caso distanciamiento físico, no es social. Estamos hablando con todo el mundo a través de redes sociales justamente. Sí, también si te fijás en lo técnico de la retórica, no es cuarentena lo que se prolonga. Claro. Cuarentena es cuando te guardás porque sos un grupo de riesgo, porque estás infectado. Lo otro es aislamiento social o aislamiento comunitario. Pero bueno, ya se extendió la palabra. Exactamente. Ahora, en Estados Unidos, por el tema de las leyes, la constitución, es muy difícil determinar, obligarte a eso. Entonces, recomiendan. Ahora, las recomendaciones hacen que en algunos lugares se cumplan, en otros no. Esto es parte del caos que existe y las denuncias que comienza a haber por todos lados respecto de lo que pasa con la gente en la calle, que los dejan en parques de estacionamiento. Sí, Pedro, y eso además, ¿sabes qué? Viene muy bien. Lo charlábamos, me parece que el... No sé si el sábado pasado o el otro, y sobre todo frente al bochorno de lo que pasó ayer, con las colas de los jubilados aquí, para tomar notas de que en todas partes se cuecen habas y que afuera también es un quilombo, ¿viste? Pero claro, algunos toman como ejemplo a Israel, y en Israel tienen serios problemas con comunidades ortodoxas, religiosas, donde el Estado prácticamente no puede entrar y tiene un alto índice de contagio. Y yo agregaría algo más, que es la contracara del libre mercado, que son algunas experiencias, ojalá se extienda, pero algunas experiencias de colaboración científica. Leí un artículo muy interesante al respecto, porque es muy difícil lograr la colaboración científica, porque al fin y al cabo un laboratorio de Alemania quiere conseguir la vacuna, compite con un laboratorio de los Estados Unidos, con uno en el Reino Unido, con uno en Italia, no comparten la información, pero ni lo más mínimo, todo lo contrario, son secretos de las empresas privadas o a veces de los Estados. Y ahora parece, por algo que estuve leyendo, que comunidades científicas en diferentes lugares del planeta están comenzando a cooperar, o sea, a pensar juntos. Además es absolutamente lógico, Eduardo. Sí, es más lógico, pero no siempre la lógica triunfa en estos casos, o mucho menos. Por ejemplo, yo también he leído algún material a propósito de que, bueno, cuando descubran la vacuna o la fórmula medicamentosa, no importa, que no lleve patente, ¿no? Bueno, justamente este es el tema. La colaboración científica habla de esto, de que no tenga la patente de una empresa, pero está claro que hay múltiples empresas que están trabajando, cada una de las empresas por separada, compitiendo entre sí y retrasando la posibilidad de conseguir una vacuna. Retrasando.